Yo llevo implantes, ¿vale? Pero antes de llevar implantes... De dientes, de dientes. Yo antes de llevar implantes, llevaba como unos jitaipón, ¿vale? Pues tal cual, que con un pavo se me dislocaron los aparatos. Y tuve que fingir que me daba un desmayo para colocármelos. Estaba yo a cuatro patas y digo yo, he perdido los dientes. Sí, los he perdido. Estos. Estos. ¿Cómo fingiste que te desmayaba? Nada, tía, pues tal cual. Le dije, tráeme agua. Tráeme agua.